Este fin de semana en Dushanbe, la capital de Tayikistán, tendrá lugar la quinta edición de la Conferencia de Interacción y Medidas de Confianza en Asia, cumbre enfocada en la paz y la estabilidad en la región. Sin embargo, lo que quizás sus asistentes no podrán notar es que el número de hombres en Tayikistán es cada vez menor. Esto a la medida que muchos dejan el país para encontrar trabajos mejor pagados en el exterior. Los invitamos a conocer un poco más sobre esta dura realidad. Dushanbe se espera por presentar una buena imagen ante los líderes mundiales que llegan a la capital. Pero tras bastidores, muchos Tayikos se enfrentan a una economía en serias dificultades. La falta de oportunidades laborales ha empujado a más de un millón de Tayikos a buscar trabajo en el exterior. Las remesas que enviaron en 2018 a su país equivalieron al 35% del Producto Interno Bruto, haciendo de Tayikistán uno de los países del mundo más dependientes en remesas. Parvina, de 31 años, vive junto a sus cuatro hijos en una aldea 60 kilómetros al oeste de Dushanbe, cerca de la frontera con Uzbekistán. Poco después de que naciera su último hijo, su esposo debió partir a Rusia en busca de un trabajo mejor pagado. Ya han pasado más de dos años desde que nos dejó y partió a Rusia. Está trabajando como asistente de un chef en una cafetería. Su sueldo se aproxima a los 20.000 rublos rusos. Nos envía 5.000 a nosotros y otros 5.000 los usa para sus propios gastos. No sería capaz de mandarme una cifra cercana a los 10.000, a lo más 5.000. Nunca más de eso. Los costos allá son muy altos para él. Gul Nora, de 48 años, solía trabajar en el mercado mientras que su esposo conducía un taxi. Pero luego de que su salud comenzara a deteriorarse y los costos hospitalarios menguaran todos sus ahorros, su esposo decidió probar suerte en Rusia. Hay algunas mujeres cuyos esposos se emigraron pero no envían dinero de vuelta a casa. Por supuesto, todos tienen familias e hijos que cuidar. Las mujeres trabajan en todas partes, están intentando alimentar a sus hijos, intentando hacer algo. Incluso están llevando a sus hijos al trabajo. Intentan resolver los problemas por sí mismas. El analista político Rashid Abdullah afirma que las repercusiones que trajo el colapso del rublo ruso en 2014 disminuyeron drásticamente el dinero que los hombres pueden mandar de regreso desde Rusia y que esto ha forzado a muchas mujeres a asumir roles tradicionalmente masculinos. Desde el año 2013 hasta esta parte, la cantidad de dinero transferido a Tayikistán desde Rusia se ha reducido a un tercio. En 2013 la cifra total fue de más de 4.000 millones de dólares. El año siguiente cayó a casi la mitad. En los campos de Tayikistán la cantidad de mujeres supera a la de los hombres y en los centros de capacitación profesional las mujeres están atendiendo trabajos tradicionalmente asociados al género opuesto. Estoy aprendiendo esta habilidad para poder arreglar los problemas de fontanería en mi casa porque cuando llamas al fontanero o no llega o llega muy tarde así que lo hago por mi propia cuenta. No solo lo puedo hacer mejor sino que además ahorro dinero. Mientras que las mujeres cubren los puestos laborales dejados atrás por los hombres que han emigrado, Tayikistán sigue siendo el país más pobre de los que pertenecieron a la ex Unión Soviética. Muchos sostienen que el gobierno debe priorizar sus gastos en crear más oportunidades económicas para los Tayikos. CGTN en Español. Música Gracias.